Bueno, lo decías vos recién, Diego, en medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, realmente ver este gesto solidario emociona, emociona muchísimo. Nosotros tuvimos la posibilidad de acompañar en el recorrido en una de las unidades de bomberos que salió a la calle a recolectar. Estamos ahora en estos momentos, me estaban hablando, perdón Diego, estamos en estos momentos en el Club de Sensores, están llegando las primeras donaciones, las primeras, no sabes Diego la cantidad de donaciones que hay por el momento. Y le cuento un poquito cómo es la metodología de trabajo, que realmente está muy bien, tienen un recorrido designado, cada una de las unidades, que no recuerdo en estos momentos cuántas son, una de las unidades de bomberos, no aviso, suena la sirena, suena, y la otra unidad que viene atrás es la que va recorriendo, la que va recolectando también todas las donaciones de la gente que sale a la calle, se acerca y hace llegar sus donaciones. Es muchísimo lo que está llegando en estos momentos en el Club de Sensores, Diego. Hay una persona que tiene quinta que ha donado sus zapallos, que ha donado, bueno, hay criollitos, hay azúcar, bueno, hay de todo, ¿eh? Al Club de Sensores se ingresa solamente desinfectando todo, ¿sí? Las personas que ingresan los docían con, bueno, la solución de alcohol, y con guantes y barbijos los alimentos pasan por un mesón que son desinfectados, y luego los van acomodando y distribuyendo en otros tablones que están aquí dispuestos en el Club de Sensores, que me parece, Diego, que se van a quedar cortos, ¿eh? Por lo que estoy viendo, porque recién están llegando las primeras donaciones. El recorrido se estima que culmine a las 13 horas de bomberos, porque, bueno, las donaciones, como lo decían en el día de ayer, lo necesitan ya. Hay gente que lo necesita ya. Así que realmente en estos momentos tan difíciles se puede ver estos gestos solidarios que realmente emocionan y conmueven mucho, Diego, ¿eh? Entonces, con el toque de sirena, bomberos anuncie que está llegando a tu cuadra, tenés que salir con lo que estás donando y se lo das a un agente de bomberos o de tránsito, o de policía. Exacto. Claro, porque va la unidad de bomberos adelante que hace sonar la sirena, que da aviso que está en la cuadra tuya. Y atrás va una unidad, puede ser el patrullero, hay personal del municipio que también está con las diferentes unidades móviles, y ellos son los que llevan las donaciones, ¿sí? Lo que hace bomberos también es avisar, porque la idea no es tocar timbre casa por casa, porque a lo mejor hay gente que no puede donar, hay gente que no está, hay gente que no quiere. Entonces, bueno, la gente que está dispuesta a donar sale de su casa, acerca su donación y la suben a la unidad que está destinada a reconectarlo. Bien, la gente tiene una línea de WhatsApp de la municipalidad, como se ha hecho a Candesa, o cómo se está manejando Cabrera para, digamos, la municipalidad establecer si vos necesitás o no necesitás, y cómo evalúan eso también, y cuál es... Bueno, esos tienen un, seguramente tienen un relevamiento, un registro de la gente que lo está necesitando desde el área de acción social. Y hay otra cosa que quiero destacar, Diego, que surgía. A lo mejor hay gente que no llegó a acercar la donación cuando estaban pasando por su cuadra. Esa gente que se quedó con la bolsita, que a lo mejor tiene ganas de donar y colaborar, tiene que llamar a bomberos voluntarios y después pasan a retirarla, ¿eh? Porque ha pasado, por ahí se le pasa a la gente o a lo mejor se demoró en llevarlo, a los bomberos alguien no lo vio, por ahí es difícil coordinar. Pero te digo, Diego, que en línea general es fantástico todo lo que han realizado, ¿eh? Hay que destacar realmente el trabajo de bomberos, de la gente de la municipalidad y demás. Lo juntan en bruto, digamos, y lo acomodan en bolsones en el Defensores. Así es, así es, Diego, ¿eh? Bien. Entonces, porque también hay que evitar que se junte mucha gente en el Defensores. Claro, no, pero no hay mucha gente acá tampoco, ¿eh? Además, el espacio del Club de Defensores, como ustedes lo saben, es amplio. Entonces, las distancias se conservan y además están con todas las medidas de seguridad. Con barbijo, con guantes, bueno, con desinfección en la entrada, así están trabajando, con todas las medidas de seguridad, Diego, ¿eh? Bueno, Cabrera, una vez más, inicia esta campaña solidaria, que la verdad, Cabrera también, ¿no? Tiene esa cosa, digamos, de ser solidarios. Vemos un Cabrera solidario también con ACENEI, la verdad, desde hace mucho tiempo. Y una vez más, entonces, por las calles de Cabrera, se siente este espíritu, como le decís vos, muy solidario. Vos lo viviste de cerca, estabas adentro del móvil. Viste cómo la gente salía, viste también el personal de bomberos con barbijo, digamos, hay un protocolo que se está siguiendo, se está cumpliendo y eso está bárbaro. Está espectacular, Diego, ¿eh? Realmente en estos momentos ver estos gestos, realmente es muy lindo. Y nosotros que lo podemos llevar, se lo podemos contar a la gente, se lo podemos mostrar en imágenes, es más gratificante aún, ¿eh? Gracias por el reporte, Melisa. Buen día. Hasta luego, Diego. Estaremos en contacto, ¿eh? Hasta luego. Melisa de FM 100.3, sensaciones en el aire, las imágenes en directo. Esto sucede a esta hora de la mañana en la ciudad vecina de General Cabrera, Córdoba. Ahí vemos nuevamente en imágenes la gente de tránsito, de bomberos, de policía, moverse para armar estos bolsones y luego entregarlo a familias que no le están pasando nada bien. Esto sucede a esta hora también en General Cabrera. Una de las localidades también que se suma a esta consigna, ¿no? De juntar alimentos y donarlo a las familias que no están pudiendo salir a trabajar. No hay ningún representante de la familia, a lo mejor, que esté exceptuado. A lo mejor justo la cabeza de la familia tiene un rubro al cual no está exceptuado, o sea, no está exceptuado, si bien digo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Cabrera, Deza, una de las localidades de la provincia de Córdoba, una de las pocas ciudades que están organizando esta movida solidaria. 154-243-210, si querés avisar que tu localidad también está pasando lo mismo. 154-243-210, 154-835-856. Contanos qué está pasando en tu localidad. Las líneas están habilitadas. Las líneas están habilitadas.